No tengo nada que decir, 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 comuníquense con mis abogados. Nos llega a nuestra redacción el primer video de Jairo González, dos videos, vamos a ver el primero y vamos a reaccionar aquí a Jairo González, como muchos de ustedes saben, ha sido capturado, me han informado de que realmente él estaba escondiéndose en Jarabacoa, que no era una simple vacaciones que estaba tomando, él pensó que allá no iba a llegar la justicia. Según me informan, no quiero dar nada con seguridad, me están diciendo que hay unos videos por ahí, hay un forcejeo, no quería que le pusieran las esposas. Yo simplemente estoy informando gente, ok, yo simplemente estoy informando, es un caso de interés nacional y aquí vamos a ver el primer video de Jairo hablándole a la prensa ya luego de ser capturado, vamos a ver, y es una reacción natural que yo voy a hacer aquí sobre cómo él actúa. No es necesario que yo conecte el audio, ustedes van a escuchar el audio mismo de aquí, pero ahí vemos que viene Jairo con dos policías, viene con una sonrisa bien fuerte, o sea, no sé si es por nervios o qué, pero viene muy sonriente. Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen? Míralo. Muy, muy, o sea, yo inocente o culpable, yo no estaría así sonriéndome, yo no sé, tendría otra actitud. Él dice nada, tengo que decir, pero nada, así, es como que le dijeron, ríete para que la gente crea que tú no tienes nada que ver con eso, no sé. Digo yo aquí especulando. Tú eres inocente. Tú eres inocente. Y él mira, fíjate que ahí la cámara, vean el video bien ustedes, y ahí él mira hacia atrás como para ver si la cámara está grabando y ya él no se está riendo. Mira, mira, mira cómo él mira, la mirada de él, y cuando él se da cuenta que la cámara está grabando otra vez, él vuelve a sacar la sonrisa, mira. Ay, esa cantidad de dinero, ¿es cierto que tú la tienes? Ahí nos responde. Ah, pero el mismo video. ¿Qué tú tienes que decir ante esta acusación? El mismo video, pero CDN también subió otro. Bueno, no tengo nada que decir. 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 Mi estimado, devuélvalo, revísale la wallet. Vamos a hacer un dembow, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Mis ames de ellos van a tomar, no se viene a mi posición, no tengo nada que decir. Comuníquense con mis abogados. Y ya, o sea, eso de que él se resistió, eso me pareció a mí sorprendente cuando me lo dijeron. Vamos a esperar que salgan los videos, a esperar que salga algo, pero ni ver ni Madoff. Cuando lo fueron a buscar, él dijo a la esposa, ya llegaron por mí. Y sabía lo que le tocaba, pero resistirse. Al menos que tú no estés bregando con algo así, como que... Jairo, te estás acusando por estafa. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir, ya. ¿Cuál es el porcento? ¿Cómo voy a llamar a...? No tengo nada que decir. Pero ¿por qué se ríe tanto? ¿Por qué se ríe tanto? Míralo ahí, pausa, míralo ahí donde yo lo pausé. Es que es una risa. ¿Será eso parte... Juan Lamur, por favor, alguien que... Juan Lamur, analízame esto, por favor. Juan Lamur, analiza... Que yo realmente no sé. ¿Por qué riendo tanto? Pero... ¿Y cuál es el chiste que le están haciendo? Él va con una risa, exacto. Mira cómo dice Dala. Es solo como que... ¿Por qué reírte tanto? Sí. Gracias. ¿Pero cuéntanos qué, qué, cuál? No tengo nada que decir, mi estimado. No tengo nada que decir. Pues ya no lo repitas, cállate ya. No te vale cualquier... Ante la sociedad. Porque se van a causar un destaco. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Pero este es el momento para que tú digas, le dice el reportero. No soy abogado ni soy juez. Pero porque... Ay, medio perturbante. Medio, medio perturbante la risa. La siguiente sora será trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La siguiente sora será trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Es el abogado de él? No, Jairo fue detenido el día de hoy, como a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana lo detuvieron. Hay que dormir con ropa. Dar un microfonazo para que diga algo, dice Ariel. Hasta ahora, que son como exactamente las 5.47 de la tarde, es que damos con el paradero de él. Hicieron prácticamente un media tour. Venimos aquí a esta unidad financiera. Un media tour, ¿qué le hicieron? El abogado de él dice que le hicieron prácticamente un media tour, pero es la primera vez que vemos cámara. Y no estaba presente. La misma entidad que nos mandó a detener. Un palacio de justicia. Y hoy, hasta ahora, es que podemos hacer contacto con... Bueno, pero hoy, si fue hoy mismo que lo agarraron, pero... Con el perseguidor imputado. Entonces, también, lo encontramos con... ¿Y por qué no es nuestro cliente? ...la novedad. Vemos que ahora que se están llenando las actas procesales, ahora que vemos que están tratando de revivir lo que pasó en horas de la mañana. Y vinimos a garantizarle el derecho al señor Jairo González. Ahora los tribunales van a derimir, van a establecer una postura. ¿Quién tendrá la razón? Hay un mecanismo de defensa que tiene el señor Jairo. Y el fiscalía hará su trabajo. Fiscalía hará su trabajo. Tratará de retener faltas también al señor Jairo. Le está preguntando que qué van a hacer, porque él estafó. No sabemos ahora la solicitud de medida. No sabemos cuántos creyentes o víctimas hay. Tenemos que esperar que ya el fiscalía no entreguen oficialmente. Jairo, Jairo, yo no soy Jairo. No, no, no hay ninguna relación por el momento, pero eso es todo. ¿Pero tú andabas con él o tú estabas? Estaba con él en el momento. Oh, este andaba con él. Andaba con él en el momento. ¿Y tu nombre cuál es? Sin nombre. ¿Sin nombre? ¿Y por qué que tratan a los reporteros tan mal? Si los reporteros están haciendo su trabajo, ¿por qué? Es su trabajo que están haciendo, señores. Diga su nombre. Mi nombre es tal. Yo andaba con él y me agarraron, pero yo no tengo que ver nada y me soltaron. O sea, digo yo, digo yo, no sé, digo yo. ¿Cuál es el show de que tú le de tu nombre? Nada. Díganme ustedes qué piensan aquí en los comentarios. Lamentablemente tenemos a Jairo en un proceso, el cual vamos a tener más información y lo vamos a seguir informando aquí, simplemente trayéndole los datos informativos de todo y cada cosa que está sucediendo con el caso de nuestro querido Jairo González. Entonces, como dije, lo de lo de de que hubo un forcejeo, de que no se quería poner la esposa, de que quiso salir corriendo. No lo puedo confirmar porque no hay video, pero según mis fuentes me indicaron eso y que cuando tengamos videos y cosas y si se va a usar ese argumento en el juicio de que el trato de si él no quería que le pusieran la esposa. O sea, aquí va esposado, debe de estar no muy contento. Tú vas con la mano así si está esposado, como que ese debiste decirlo a mamá Nuria. Ahí va como todo un famoso, comuníquense con mis abogados. Creo que él debe tener un stick XR que se ríe de picardía. Este tipo le ve que está a un lado del sistema, va a durar tres años preso y multimillonario, todo un éxito. Dios mío, ¿hasta cuándo es que vamos a atender? Dios mío, ¿hasta cuándo podemos ser millonarios por un mes? ¿Hasta cuándo es que vamos a entender que no podemos ser millonarios por un mes? Bueno, señora, ahí está. Si al video le gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Blog, cierra sesión.